Mañana la publicación de la URSEC del informe del mercado de telecomunicaciones con datos sobre la evolución de los servicios de telefonía celular reinstaló el debate sobre los efectos de la portabilidad numérica y concretamente de la gestión de Antel. Las autoridades defendieron las mejoras en los números de la empresa estatal ante las críticas recibidas por parte del sindicato y el Frente Amplio. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos vinculados a la empresa de telecomunicaciones y por eso estamos junto al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, quien ya está aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acercarse. Hablemos un poco de la portabilidad numérica en relación a estos nuevos datos que se conocieron. Uno mira los datos, si uno mira el global de los clientes de Antel, en ese sentido viene creciendo, está 22.000 más que la medición anterior. Hay otra lectura para hacer y es en comparación con las otras empresas, en definitiva de cómo ha sido ese trasiego y si se enmarca solo en ese número de las personas que cambiaron de empresas, ahí Antel es la que está un poquito por debajo, es la que tiene número negativo, mil servicios menos en relación a los demás, que están un poquito por arriba del cero con números positivos. La evaluación que alguien pueda hacer, o por lo menos que yo hago, es que este tema terminaba siendo menos importante de lo que generaba la discusión, por lo menos en los efectos de los números grandes, tanto para quienes estaban a favor como quienes estaban en contra de la medida. ¿Usted qué evaluación hace al respecto? El informe de la Orsec dice algo muy importante para todos los consumidores del Uruguay en materia de telefonía celular. demuestra que el mercado de telecomunicaciones, particularmente el del sector móvil, está creciendo fuertemente, demuestra que 3 millones y medio de uruguayos, a partir del momento en que se introduce el mecanismo de la portabilidad numérica, que obliga a las empresas operadoras que compiten, como Antel lo ha hecho, a ofrecerle a los clientes una cantidad de beneficios en materia fundamentalmente de promociones y fundamentalmente de precios. Entonces, la primera lectura grande que creo que hay que hacer es, aumentó el mercado de telecomunicaciones y de móviles, está explotando el consumo de datos en el Uruguay y los precios han bajado. Es decir, la mirada grande, la óptica grande de la cosa es lo que se procuraba, que era beneficiar al consumidor, se está dando. Antel llevó adelante una batería muy fuerte de acciones. Creo que la publicidad fue un elemento importante. Nuestra oferta comercial en materia de beneficios, promociones, recargas, financiación de celulares, ofertas, fue una estrategia adecuada porque los uruguayos nos siguieron prefiriendo. Es decir, si uno mira la foto que se sacó el 31 de diciembre del año pasado y la foto que se sacó el 30 de junio de este año, ve que Antel creció efectivamente 22.137 usuarios de servicios móviles, que es lo que importa. Es decir, Antel creció en este contexto. ¿Y por qué creció? Porque el mercado se dinamizó. En la medida en que el mercado se dinamizó, las ofertas fueron atractivas, los clientes no se eligieron, algunos portaron, otros no portaron porque no les importaba el número y dijeron me gusta más la oferta de Antel y me vengo con Antel porque tiene este precio, esta oferta, estas características. Entonces la lectura es positiva para Antel en el sentido de que la estrategia fue adecuada y el crecimiento se dio. Y cuando además uno lo analiza, y voy al punto de su pregunta, es decir, ¿cómo le fue a Antel con respecto a los demás operadores? El indicador que también publica la URSEC y que es el más importante es el famoso participación de mercado, que dice qué porción de la torta tenemos cada uno de los operadores. Bueno, resulta que en eso también Antel volvió a crecer. Después de dos años consecutivamente venimos creciendo en Market Share, en la participación de mercado. Ahora acá estamos casi en el 48%, quiere decir que cualesquiera hayan sido los movimientos en el mercado, Antel volvió nuevamente a tener un porcentaje mayor porque lo que ocurrió es que en esta situación hubo algún operador que se fue para atrás, otro que creció un poquito y Antel fue el que creció más. Entonces en un mercado además muy competitivo. Es decir, en materia de móviles, en el Uruguay, nosotros estamos compitiendo fuertemente desde el año 2003 cuando se hizo la famosa subasta de celulares. Es decir, la competencia ya existe. Lo que hubo acá fue un grado mayor de competencia que favoreció al cliente, pero en este contexto de mayor competencia Antel volvió a crecer. Es decir, con respecto a los demás operadores también hemos crecido. Y usted decía algo, es decir, ¿qué fue lo que pasó aquí? A ver, la sobredimensión del asunto fue generada por un debate político, ¿verdad? Es decir, como que el elefante parió un ratón, ¿verdad? Aquí lo más importante de todo era precisamente generar las condiciones para que los clientes tuvieran libertad para elegir, los operadores hiciéramos un mejor esfuerzo para seducirlo y se beneficiara el consumidor. Entonces creo que esa lectura grande del informe de la URSEC es la que se está dando, igual que otras cosas bien importantes, el crecimiento brutal del Internet de las cosas, el cambio en los patrones y en los hábitos de consumo de los ciudadanos o de las personas en materia de cómo consumen entretenimiento y contenidos audiovisuales, el brutal crecimiento de los datos, ¿verdad? Creo que da para mucho ese informe, es muy interesante. Le planteo lo que dice el director del Frente Amplio de la URSEC, Pablo Siris, él dice, bueno, está bien, aumentó la cantidad de servicios, pero hay una caída en los ingresos de la telefonía fija, también de datos, no es muy grande la caída, pero hay una caída, él lo adjudica entonces a crecer la venta de servicios, pero las familias, ante la inflación o ante una posible situación de crisis, acortan los gastos y gastan menos, los pequeños comercios también, dice. Bueno, precisamente eso es lo bueno, es exactamente al revés la lectura, o sea, están consumiendo mucho más y están gastando menos, ¿sabe por qué? Porque los precios bajaron. El precio del gigabyte, que es el precio de los datos, que es la unidad más importante, digamos, en materia de telecomunicaciones, es como el litro de leche o el kilo de manzanas en la feria, es decir, es como, se ha reducido brutalmente en términos nominales y en términos reales, precisamente por eso, porque lo que se está diciendo ahí es, se consume más y se gasta menos, ¿qué quiere decir eso? Que los precios han bajado, que se beneficia al consumidor, que es la lectura precisamente que hacíamos. Este, en el informe de la URSEC, justamente tanto en el de ingresos por telecomunicaciones móviles como de transmisión de datos internet, se ve esta baja en los ingresos entre el año pasado y este. Pero, perdón, la baja de los ingresos es precisamente el lado positivo. La gente está gastando menos. Ahí quiero consultar, ¿cuánto le sirve ante él esta baja en los ingresos? A ver, nosotros tenemos que pensar en el cliente, ¿verdad? ¿Cuánto le sirve ante él? ¿Cuánto le sirve al uruguayo tener mejores servicios y más baratos? Y ante él, enfrentado a un contexto de competencia, lo que tiene que hacer es ofrecer mejores servicios y hacer un esfuerzo para trasladar el beneficio de ese precio a sus clientes. ¿Cómo se hace eso? Administrando bien. ¿Sabe por qué ante él pudo bajar los precios y no realizar, por ejemplo, un ajuste tarifario en enero y estar acorde a sus promociones y llevar estos beneficios? Porque el año pasado hicimos un esfuerzo muy importante en el manejo y en el gerenciamiento de los gastos de la compañía. Es decir, se llevó adelante un manejo profesional del gasto. Es decir, no hay despilfarros o grasa. Y pudimos lograr los resultados económicos más importantes que Antel tuvo en su historia. El resultado económico, financiero, auditado de Antel del ejercicio 2021 fue de 247 millones de dólares. Nunca se habían logrado esos resultados. Y eso fue lo que se trasladó para beneficio de los clientes y para permitir también el programa de inversiones que estamos llevando adelante fuertemente en infraestructura de redes, poniendo nuestros pesos y nuestros recursos en lo más importante que tiene una empresa de telecomunicaciones que es infraestructura. Infraestructura de móvil, infraestructura de fibra óptica. A propósito de eso, Ciri justamente decía que en base al informe de la URSEC que durante el primer semestre de 2022 Antel reporta la más baja inversión en fibra óptica de toda su historia. Y en un sentido similar, ayer Soutel realizó un paro y la dirigente Florencia Leimonier criticó su gestión, pero entre otras cosas dijo que en una industria que es dinámica, que avanza, hoy la estrategia de Antel es sustituir modems y culminar un proyecto al que le queda un 13% para completarse en referencia a la instalación de fibra óptica. ¿Usted qué visión tiene sobre cómo se viene manejando la inversión y estas críticas puntuales? Exactamente al revés. Mire, le voy a decir, en términos de cuánta fibra óptica se viene instalando, porque el señor Ciri, que es miembro del directorio de la URSEC, sabe los números que maneja. Y esa cifra que él toca se refiere a una de las partes del sistema de fibra óptica se llama la fibra óptica de transporte. Antel, a agosto, le estoy dando las cifras actualizadas, porque la URSEC no lo publica, lo que es la fibra óptica al hogar, el llevar la fibra óptica al hogar, a esta altura del año, ya tiene desplegado muchos más kilómetros de fibra óptica de lo que se hizo desde el año 2015 a esta fecha. Usted recuerda que el año 2015, después de aquella especie de festival o borrachera de gastos, Antel tuvo que parar todas las inversiones, tuvo que recurrir a préstamos para financiar el Antel Arena y las inversiones en fibra óptica se enlentecieron. Nosotros estamos dinamizando la fibra óptica y lo debería saber Ciri, que la cifra que importa, que es lo que estamos llevando de fibra óptica a los clientes, es la mejor cifra desde el año 2015. Y le digo más, ayer vengo, por ejemplo, de Paysandú, nosotros estuvimos allá de recorrida por Paysandú. En este momento, en el Uruguay y especialmente en el interior, tenemos 100 frentes de obras abiertos en localidades de toda la República donde se está desplegando y llevando adelante la fibra óptica. O sea, estamos llegando, evidentemente que hubo un despliegue muy importante de la fibra óptica en las administraciones anteriores, todo el mundo lo sabe, pero había una cantidad de uruguayos en la periferia de Montevideo, en Casavalle, en el barrio Borro, en Manga, en La Paloma, en el Cerro y en distintas localidades donde la fibra óptica todavía no estaba, estaban todavía las conexiones de cobre. Son uruguayos que no tenían equidad en el servicio y esa situación era mucho más dramática en el interior del Uruguay. En este momento hay 100 localidades en obra donde estamos desplegando la fibra óptica. Ayer en Paisandú visitamos Quebracho, visitamos Terma del Guavillú y visitamos Piedras Coloradas y creo que ustedes lo están viendo, 131 millones de dólares de inversión en el interior del país solamente en móviles, en fibra óptica y en llevar además la conectividad y el internet a las localidades del interior rural profundo, a las más olvidadas donde no siquiera se podía hablar por teléfono. Esto lo hemos hablado ya alguna vez aquí en el programa. Nosotros queremos llegar a fin de año a completar 90 pueblitos del interior rural del Uruguay donde la escuela pública no tenía conectividad, donde la gente durante la pandemia acá nosotros en Montevideo hablábamos de la aplicación del coronavirus, de hacer Zoom, de educarnos con la educación remota, de hacer teletrabajo. Bueno, esa realidad que parece de todos los días para nosotros para una cantidad de compatriotas a lo largo y ancho del Uruguay era ni siquiera poder hablar por teléfono, se enteraba por la radio. Entonces, ahí estamos poniendo el foco porque había una falta de igualdad de oportunidades y especialmente en la escuela pública. Le cuento, hablando de la inversión que estamos haciendo, lo informó Folgar, el director del Plan Seibal en Estados Unidos en un informe del otro día, la cantidad de centros educativos rurales que teníamos cuando empezó esta administración con banda ancha era de 336 centros educativos. A fin del año pasado estábamos en 947, vamos a terminar el año con más de mil, es decir, multiplicamos por tres el acceso a la internet de las escuelas rurales, la gurizada más discriminada del Uruguay. Ayer estábamos en Constancia en Paisandú, ayer de tarde, se puso la internet en, es de las pocas cosas gratificantes que tiene este trabajo. Cuando estos chicos se pusieron los óculos que les permitía con el internet acceder a esto que es la realidad virtual y veían ese mundo, era de una emoción, era, sentir que esos chicos, esos ciudadanos del futuro, se les abría un mundo nuevo de oportunidades, es de las cosas realmente más transformadoras que en materia de futuro para los uruguayos se puede hacer. Así que, yo le digo, es exactamente al revés la lectura, hemos puesto más fibra óptica al hogar que en los últimos años desde el año 2015, estamos invirtiendo fuertemente en el interior y es parte de la estrategia que Antel tiene, tratar de lograr una cobertura mayor dentro de su estrategia competitiva. Ahora, ¿cuántas escuelas? Pero además le digo una cosa, me llama mucho la atención lo de Siris, ¿verdad? Es decir, Siris es el director frenteamplista de la URSEC, hay cosas que nosotros naturalizamos que no se tienden, el regulador y los miembros de los reguladores son los árbitros del sistema del mercado de telecomunicaciones o de la energía o del agua potable, deben guardar un recato, una neutralidad, una objetividad. A mí, realmente me sorprende cómo alguien de ese ámbito, que es casi como si fuera una corte de justicia, pueda salir a hacer, no sé, lo hemos visto trabajando con el sindicato, en reuniones del sindicato, es decir, no hace esas cosas con Movistar y no hace esas cosas con Claro, un regulador que está criticando la gestión de un operador, en este caso el operador público, el del Estado, el nuestro, es curioso. Es decir, ese rol tiene que cumplirlo, el representante del frente en el directorio de Antel, por ejemplo. sí, que lo hace, naturalmente. Pero no le parece que lo haga desde el... Pero a usted le parece que el regulador tiene que estar cuestionando el gerenciamiento o la gestión del directorio de uno de los operadores que están en el mercado de telecomunicaciones que él regula. Es decir, hay cosas que a veces los uruguayos nos hemos como acostumbrado a dejar pasar, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención, pero además... Uruguay tiene un problema con las reguladoras, ¿no? Con el rol que terminan jugando y en qué manera están definidas en la legislación, pero no terminan de cumplir todos los cometidos que debería cumplir un regulador. No, yo eso no lo digo, yo creo que el regulador está haciendo un buen trabajo, está promoviendo medidas de competencia. La verdad que ha laudado muchas veces en contra de la antena en los últimos meses, pero ese es el juego del regulador, alguien tiene que poner las reglas de juego. ¿Gurmente? ¿Gurmente, me gustaría? Solo porque vamos a cambiar de tema. ¿Cuántas escuelas públicas quedan sin tener eso? Porque vamos hablando de las que tienen, ¿cuántas faltan para que tengan esa oportunidad? Vamos por el 94%, de acuerdo a lo que me informó Folgar. A fin del año pasado, a fin del año pasado íbamos por el... Perdón, a fin de este año vamos a llegar al 94%. ¿A fin de este año? Sí. Pero además, ¿sabe una cosa? Esto que estamos haciendo de llegar a las... Perdón, Ana. No, por favor. Porque es muy importante. A las localidades que estamos llegando, esas son las más difíciles. Son las más lejanas, las más costosas, las que cuesta más invertir y las que cuesta más llegar, las que hay que poner más recursos y más foco. Creo que eso es muy importante. A mí me gustaría ahora preguntarle respecto a las estrategias de gestión de Antel y cómo vienen siendo los resultados en relación a los cambios que se llevaron adelante con la plataforma Antel TV, antes era Vera TV. Y si podemos decir que ahora, perdón, Antel está siendo competitivo en relación a los diferentes actores que tiene el mercado como cables o plataformas, por ejemplo, a la hora de contenido audiovisual. Es una muy buena pregunta porque me permite pasar un aviso para ustedes y para mí. Antel, como parte de su estrategia que va avanzando, en materia de ofrecer mejores servicios a sus clientes y diferenciarnos de la competencia, lanzó hace casi un mes el producto de tener accesible en el móvil la posibilidad de ver en vivo los canales de televisión nacional. Entre ellos, este programa que es el más importante que puede ser visto por el canal de televisión. Y se podía ver utilizando datos móviles. La noticia que tenemos hoy, que me parece que es importante, es que también los clientes van a poder acceder a través de Wi-Fi, es decir, de Wi-Fi de Antel. Con lo cual, si uno quiere verlo en el omnibus, cuando está yendo a laburar o en la plaza o en el trabajo medio escondido o en el fondo de su casa, lo puede hacer con datos móviles. Pero a partir de hoy, desde este momento, yo ya lo estuve probando, hoy lo estuve viendo el noticiero del canal, se puede hacer también desde un Wi-Fi de Antel, el de su casa o de cualquier otro lado, que es parte de esta política de ir avanzando en contenidos, de las cuales la más importante de todas es el acuerdo más grande que Antel ha logrado en materia de contenidos, que es lo que aprobamos la semana pasada con la plataforma de entretenimiento de Disney, ¿verdad? Ese va a ser de un gran beneficio para los clientes de Antel. ¿Ese acuerdo sí tuvo el voto del representante del Frente Amplio? Sí, sí, sí. Afortunadamente, coincidimos que siempre es muy bueno coincidir en cosas cuando son importantes, quizás eso nos había dado antes, en este caso me parece que es muy positivo. De vuelta, se enmarca también en este escenario donde estamos todos compitiendo unos con otros. Este puede ser un diferencial entonces para captar. Absolutamente. ¿Se ha dado resultados medibles que pueda compartir? Es muy reciente, dijimos hace un mes. ¿Lo de los canales? Sí, el tema de Antel TV. Sí, Antel TV, mire, desde que nosotros lo anunciamos a fines de agosto hemos tenido un 40% de crecimiento de los registros de los usuarios. Se incorporaron 110.000 usuarios nuevos a la plataforma. Venía creciendo fuertemente en esta segunda etapa del Wi-Fi, creo que también va a pegar un gran crecimiento y además ahora se viene el Mundial. Los 64 partidos del Mundial se van a poder ver también sin costo adicional a través de la plataforma de Antel TV. Es decir, vamos en un en un increyendo, digamos, hacia fin de año y seguramente antes de fin de año vamos a poder ofrecer precisamente los planes de Disney que tienen mucha cosa porque, a ver, los contenidos que los uruguayos más piden de acuerdo a nuestros estudios de mercado y nuestras encuestas son los canales de televisión uruguayos y el fútbol uruguayo. Con la plataforma Star Plus de Disney nosotros vamos a poder ofrecerle a nuestros clientes el acceso también al fútbol uruguayo. Pero va a estar desde Antel TV, o sea, desde los celulares los socios de Antel van a poder ver tanto los contenidos de Disney como de Star Plus. Nosotros cuando firmemos el acuerdo con Disney que lo vamos a hacer un lanzamiento comercial muy importante vamos a anunciar cuáles son nuestros planes. La idea es ofrecerle a los clientes de móvil pero también de banda ancha ¿no? De fibra óptica de internet fija planes es decir un paquete donde por un mismo precio nosotros vamos a ofrecer la conectividad es decir los datos y la posibilidad de suscribirse como usuarios a las plataformas de Disney por un precio sí pero dentro del paquete con lo cual va a ser creo que muy conveniente tanto para los que quieren acceder a esos contenidos como a otros y Disney es la empresa estará la opción de contratar solo los datos y también los datos más la televisión digamos usted puede contratar los datos si quiere puede contratar independiente la plataforma de Disney Star Plus Disney Plus o el Combo seguramente lo que más le va a convenir es adquirir un plan de Antel donde incluye todo pero además Disney es la empresa más grande de entretenimiento del mundo además del fútbol uruguayo tiene series tiene informe tiene deporte en vivo tiene ESPN tiene para la familia tiene para todos los gustos entonces en este escenario competitivo nuevamente la competencia siempre favorece al cliente al final del día ustedes saben que el mercado de banda ancha y de internet se está abriendo gradualmente a la competencia de alguna manera Antel tenía esta estrategia y este plan que se viene preparando de hace muchos meses para poder ofrecer este diferencial este valor agregado a nuestros clientes creo que va a estar muy bueno usted lo decía Antel va a transmitir los partidos del mundial de Qatar a raíz de un acuerdo por los derechos que si no me equivoco corríjame viene de la administración anterior cuando se cumplió también Rusia 2018 esto como lo ve usted fue un acierto de la administración anterior porque por ejemplo en ese momento el ministro Paganini lo había criticado había dicho se habían mostrado contrario algunos acuerdos que había firmado Antel para la transmisión deportiva gratuita dijo que por ejemplo eso no estaba dentro de los cometidos de Antel y que regalarle el mundial a los ciudadanos no es el cometido de Antel no se rentabilizan las cosas que sean gratis usted en ese sentido no piensa lo mismo que Paganini piensa que fue un acierto lo que nosotros siempre dijimos desde que estamos es que Antel nunca se iba a amputar ninguna herramienta y ninguna posibilidad para competir cuando hubiera que competir en materia de contenidos eso es lo que estamos haciendo también dijimos y nos mantenemos en eso y coincidimos con Paganini en eso es que no estaba bueno que Antel se dedicara a producir contenidos audiovisuales porque no era el metier me parece que es mucho mejor esta solución con Disney o la solución que los que producen contenidos como ustedes que estén ahora en el móvil de Antel que estar haciendo nosotros ensayos con la plata de la gente en cosas que al final no resultan pero además seguramente habrá que preguntarle a Omar Omar está muy de acuerdo con esta política que estamos llevando nosotros adelante ahora en este escenario competitivo que tenemos hoy que tampoco era el mismo que estaba al principio del año las circunstancias de alguna manera nos imponen ofrecer mejores servicios y ingresar en este en este mundo de los contenidos fuertemente como lo está haciendo Antel creo que fue una sorpresa ¿verdad? me parece que sorprendió a ver como dice el tango de Gardel se dio el juego de pileta y hay que echarse a nadar nosotros estamos realmente tratando de ir con todo ofreciendo lo que consideramos son las mejores soluciones para nuestros clientes esta pileta debe implicar una inversión grande si claro ¿cuánto se puede decir? usted sabe que estas corporaciones están en competencia son grandes organizaciones como es Disney como es Netflix como es Paramount como es HBO están en competencia a nivel mundial están haciendo acuerdos comerciales con distintos países operadores nosotros también estamos en competencia forma parte de las condiciones precisamente comerciales sobre las que ellos piden guardar el debido reserva comercial dentro de su marco de competencia está bien pero la gente que está mirando puede decir en un país que usted mismo lo describía escuelas públicas que hasta no tenían teléfono de línea o estaban incomunicadas ¿vale la pena que Antel invierta sumas de dinero fortísimas en un acuerdo con Disney? yo creo que vale la pena en la medida ¿qué es lo que se espera ganar? creo que vale la pena en la medida en que los clientes están recibiendo un buen servicio que nos sigan eligiendo y que nosotros seamos capaces de seguir manejando la empresa de manera que crezca y que los resultados económicos sigan siendo buenos y que Antel pueda además de cumplir sus cometidos aportar a rentas generales los dividendos que como accionista que es el estado de Antel debe percibir por un buen resultado si nosotros ¿ese es el objetivo? ¿eso va a seguir pasando? primero la mirada en el cliente siempre que es lo que siempre matizamos y el resultado de Antel tiene que ser bueno usted me va a poder juzgar cuando a fin de año salgan de nuevo los balances auditados de Antel y veamos si nosotros mantenemos los niveles de rentabilidad que hemos logrado el año pasado en los resultados de los balances de Antel nosotros logramos niveles de rentabilidad margen operativo que se llama técnicamente sé que es un concepto difícil pero tiene que ver un poco con el resultado económico medido en función de los ingresos este récord también en Antel por arriba del 30% en el año 2015 2014 que hablábamos un rato como referencia era del 0.1% o sea creo que si hay algo que podemos decir o exhibir es que los resultados han sido buenos y esperamos seguir por ese camino tienen que seguir siendo y es la obligación de un administrador que maneja los recursos de la gente ¿no? la plata de la gente una aclaración a propósito de las inversiones que venían realizando sobre todo en estos pueblos pequeños donde había dificultades para el acceso a internet en realidad lo que se está poniendo es fibra óptica o sea se está llevando al 4G en muchos de esos casos tenían ya 3G ¿verdad? no, no, no no tenían nada era gente que no podía ni hablar por teléfono no tenía ni señal para hablar por teléfono su relación con el mundo era la radio y nosotros le estamos llevando la realidad virtual el internet el metaverso si quiere nos quedan pocos minutos pero me gustaría hacerle dos preguntas antes de cerrar la primera ¿cómo evalúa los liderazgos electorales dentro del partido colorado de cara a la campaña de 2024? no puedo evaluar nada porque yo estoy dedicado a Antel soy el presidente de Antel y la constitución tiene una norma clarísima que dice que nosotros no debemos y no podemos y tenemos expresamente prohibido hacer cualquier tipo de actividad proselitista o partidaria o sea que para mí están vedadas las evaluaciones los juicios o las participaciones políticas no lo podemos hacer ni siquiera podemos prestar el uso de nuestro nombre para ningún tipo de actividades anaturales y la segunda ¿cree que hacer una buena gestión frente a un ente estatal como Antel puede sumarle credenciales para usted mismo postularse? ¿lo descarta o lo piensa? yo le contesté ya la pregunta hay una expresión constitucional pero usted se dará cuenta que lo que yo le estoy diciendo usted tiene características presidenciables para candidatearse para candidatearse por el partido colorado yo estoy dedicado a llevar la fibra óptica a las localidades del interior a tratar de llevar con esto a competir con Antel el presidente de la república sabiendo que yo ni siquiera soy de su propio partido me dio esta responsabilidad es mi responsabilidad primera eso es a lo que estoy abocado antes de cerrar también cortita usted hablaba recién bastante del tema de la mirada del cliente en fin hay chance de que justamente pensando en el cliente no haya ajuste de tarifas en enero va sobre la mesa el tema estamos en un mundo inflacionario están subiendo el precio petróleo está la inflación en Europa record está la inflación en Estados Unidos record acá en el Uruguay estamos recibiendo ese impacto hay costos que suben las tasas de interés están subiendo nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario este año de alguna manera vamos a tener que realizar en su momento los ajustes necesarios no sé si será en enero cuándo será pero lo interesante es que como estamos en un mercado en competencia iremos viendo los precios en función de los distintos productos lo que hacen nuestros competidores es decir en la medida que hay competencia y no existe el monopolio tampoco podemos nosotros tomar decisiones de precios que no se correspondan con la realidad de las cosas pero creo contestando su pregunta que hay una realidad de los precios que está ocurriendo y que en algún momento naturalmente el fenómeno inflacionario nos obliga a todos a realizar los ajustes correspondientes muy bien Gabriel Gurméndez presidente de Antel muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias a ustedes Ana muchas gracias muchas gracias adiós ahora cuando son las 9